¿Sabía usted que en el estado de Washington casi 2 millones de empleados son contratados cada año? ¿Sabía que, además, miles de esos nuevos empleados tienen la obligación de pagar manutención para niños, pero cambian de empleo con frecuencia? Como empleador, usted desempeña un papel muy importante en esto. Verá, todos queremos lo mejor para los niños, ya sea para los nuestros o para los que forman parte de nuestras comunidades. A veces, garantizar que los niños tengan el apoyo que necesitan significa cobrar esa obligación financiera. Y aquí es donde usted puede marcar una diferencia como empleador. La nueva Ley de Información sobre Nuevas Contrataciones obliga a los empleadores a informar sobre todos sus nuevos empleados dentro de un plazo de 20 días, contados a partir de la contratación. Los informes oportunos no solo ayudan a cobrar manutención para niños, sino que ayuda a los empleadores a ahorrarse millones de dólares al año en cargos por beneficios de desempleo. Cuando los empleados siguen cobrando beneficios de desempleo después de encontrar otro trabajo, los empleadores de Washington como usted pagan más impuestos. El Departamento de Seguridad de Empleo cruza a quienes cobran beneficios con sus informes de nuevas contrataciones para descubrir a las personas que siguen cobrando beneficios después de encontrar un nuevo empleo. Quienes cobran por partida doble deben devolver el dinero que cobraron de manera fraudulenta. Y ese costo de esos beneficios se acredita a las cuentas de impuestos de desempleo de los empleadores, mismas que se usan para determinar sus tasas impositivas. El Departamento de Servicios Sociales y de Salud también utiliza esta información sobre nuevas contrataciones para evitar el fraude y los sobrepagos de beneficios. Lo que se hace este proceso de información sobre nuevas contrataciones sea una situación donde todos ganan. ¿Quién informa? Todos los empleadores del estado de Washington deben de reportar a sus empleados recién contratados y recontratados al DSHS sin importar su edad, género, horas trabajadas. Por definición, un nuevo empleado es cualquier individuo recién contratado que presta servicios a cambio de una remuneración. Un empleado se considera recontratado cuando vuelve a trabajar después de una separación de al menos de 60 días consecutivos. En conclusión, si su empleado llena un formulario W-4 o W-4, debe presentar un informe de nueva contratación. Si utiliza un proveedor externo para procesar la nómina, es responsabilidad de usted asegurarse de que los informes se presenten dentro de un plazo de 20 días. Los informes de nuevas contrataciones deben incluir el nombre, dirección y número de identificación federal de empleador de la empresa, así como el nombre del empleado, su dirección, su número de seguro social, su fecha de nacimiento y su fecha de contratación. La fecha de contratación es el primer día que un empleado trabaja a cambio de una remuneración. La manera más segura y precisa de informar es en linea a través de Secure Access Washington. Cuando informe en linea, recibirá un correo electrónico de confirmación y su informe de nuevas contrataciones se procesará el mismo día. Si hace negocios en más de un estado, puede ahorrar tiempo registrándose como empleador multi-estado. Después de registrarse, puede informar sobre todos los empleados recién contratados a un solo estado. Hay más información sobre cómo registrarse como empleador multi-estado en nuestro sitio web. El programa de información sobre nuevas contrataciones es una ley estatal y federal, pero más importante es hacer lo correcto. Y usted, como empleador, es un socio clave para que el programa sea un éxito. Al informar a tiempo, usted ayuda a acabar con el fraude con beneficios y ayudará a los niños del estado de Washington. ¡Gracias! ¡Gracias!